Hola amigos, soy TheShale357 y este es mi primer video, se trata de un tutorial de como poner música en Counter-Strike, de seguro que la mayoría no la hace porque son tan hijos de puta que les da paja. Y son tan mierda que ponen música en el celular al lado del micrófono y no tienen ni idea que los otros en el juego no escuchan una mierda. Ya bueno, comencemos con el video. Bueno, primero abren el archivo .rar subido por mi, les dejaré el link en la descripción del video. Lo extraen y les saldrán 3 archivos que son, ThePowerMusicConverter, GoLuaid y Half-Life SoundSelector. Tienen que instalar el convertidor, el que aparece en el video y instalarlo. Obviamente seleccionan español a no ser que sean subnormales y hablen 33 idiomas. Seleccionan siguiente, instalar y esperan a que se les instale, si siguieron lo que acabo de decir es porque son mongólicos y no sabían esos pasos xd, 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 d, 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 d. Aquí no cliquea al bala, a no ser que sean profesionales y sepan lo que hacen x3. Todo lo dejan así, si quieren eliminan los iconos porque no los usarán. Ahora si me siguen el puto paso con el pausa de mierda van a buscar su sonido, hacen click derecho en el sonido que quieren instalar y seleccionan converto. Las opciones de transformación las cambian, en los bits lo dejan en 16, el otro espacio les aparecerá en 16000 o no me acuerdo, pero lo dejan en 8000 hercios o como mierda sea, y por último lo dejan en uno mono sin parcerino en estéreo. Ahora hacen click en conver, a mi me pone que si quiero reemplazar porque lo convertirá al mismo formato, pero a ustedes no, les mostrará dos archivos, que son uno mp3 o cualquier formato que tenga el sonido y otro wav que es el que acaban de hacer. Ahora arrastran el sonido nuevo a la aplicación GoWave y esperan a que les abra. Una vez abierto, su onda que es la mierda verde le será mucho más grande que significa que el sonido es más fuerte. Ahora para convertirlo nuevamente van a effect, filter, equalizer. Habrá abajo como unos números que dicen 100% y arriba 0. Lo que tienen que hacer es borrar esos ceros y ponerle recomendado menos 602 o un número con menos para que les baje el audio, hay sonidos que ya de principio están despacio si esos no los modifiquen. Luego terminado eso aprieta knock. También tienen que asegurarse de que la barrita que les aparecerá arriba no llegue al espacio amarillo y menos al rojo, que solo llegue a la parte de verde amarillento porque o si no cuando pongas el sonido les reventará las orejas de lo fuerte y saldrás a pedirle ayuda a tu mami y nadie quiere eso xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx Hacen click en OK y listo, ahora solo falta buscar el sonido y poner los comandos en la consola. Para agregar su sonido hacen click en el signo más y buscan el sonido .wav que modificaron. Y ahora donde dice shortcut apretan la tecla que quieren apretar para poner el sonido en el juego. Yo les recomiendo que pongan los sonidos con las teclas F1, F2, F3, F4, F5, F6, etc. También si algún día se les acumulan todos los sonidos pueden ponerlos con ALG más F5, CTRL más F5, ALG más CTRL más F5, etc. Listo, ahora solo falta biliar los comandos que se los dejaré en la descripción y listo. Eso si tienen que ponerlos en su configuración o simplemente poner los dos uno por uno en consola. Para poner en acción los sonidos deben apretar la tecla que pusieron en el programa y hacer click en el signo menos y signo más para parar el sonido y hablar por su puto micrófono de mierda si ya pusieron los comandos. Para poner las canciones y ejecutar el programa deben hacer click en la manito con el pulgar arriba y listo. Adiós amigos, suscribanse y puntúen y así seguiré haciendo más locuendo tutoriales. También estoy haciendo unos loquendos del Tazan Andreas que los mataran de risa xdxdxdxddd. Adiós.